Saludamos al joven Roberto Collazo Galarza, para Benito Galarza, para Ramón Collazo y Bruno Galarza Por ahí, ellos son los retinos de la agrupación, por ahí, que le están agradeciendo a los novios De igual manera, por ahí, la música de tu mundo debe estar bien agradecidos Por ahí, contentos de estar con toda esa gente bonita, por aquí es en Rafael Ya saludándole a cada uno de ustedes en esa noche, pero también por ahí le vamos a estar mencionando Por ahí algunos saluditos, por ahí para algunas personitas que están por aquí Acompañándonos en esa noche, saludándole a toda la gente bonita A toda la gente que está presente, recordándole, por ahí le estamos enviando, por ahí la música A la rosa que anda apreciando, el Chanson, sí que le enviamos, acá dice Al signo del destino del sol, cantante se volvido, lo que le pasa a tu amor, en las hielas de San Dino Al cruzar la banderanía, dijo a un guía al baño, no, 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 no ¡Vamos! por siempre y te ver ruptura no te ver a mi 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 a ma a mi a mi Esa que ellos necesitan, que se divisan, es el rancho de mi alma, y ahí me cuña que dará. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.